La fecha para realizar el trámite de reemplacamiento vehicular y de pago de tenencia en Michoacán se aplicará hasta el 31 de diciembre, anunciaron autoridades de la dependencia de ingresos de la Secretaría de Finanzas. Hacer más amplio el plazo para obtener el subsidio en el pago de la tenencia, casi es un hecho de que lo vamos a ampliar el 31 de diciembre. Aurelio Montiel, director de ingresos de la Secretaría de Finanzas, señaló que esa medida se tomó debido a que por el periodo vacacional de los trabajadores de gobierno habrá menos personal para atender los trámites. Eso nos va a limitar en un 50% la capacidad de atención, vamos a estar trabajando 200 trámites diarios. Dijo que en los próximos días se oficializará esta medida para que las personas que no han realizado el trámite estén menos presionados. Para que los ciudadanos contribuyentes tengan este dato y de alguna manera no tengan la presión de que ya se va a vencer el plazo. La fecha inicial para concluir el trámite de reemplacamiento y pago de tenencia es el 31 de agosto. Con la nueva fecha, los contribuyentes tendrán tres meses más para ponerse al corriente con los trámites. Con información de Ramse II, informa Cuasar TV.